¿Cuánto hay en el fenómeno de fake news en un año electoral como el que estamos viviendo aquí en Argentina de intencionalidad, de campaña, digamos, para que estas noticias falsas se creen y se reproduzcan y cuánto hay también de inintencional, de la gente que voluntariamente las difunde, las convierte en virales porque en un punto quieren que sean verdad esas noticias falsas? Bueno, yo diría, hablar de un porcentaje es muy complicado, pero lo que sí creo que vale la pena tomar en cuenta es que el fenómeno de la desinformación o de las noticias falsas, o la mentira, si quieres, es tan vieja como la política. Es decir, no es un fenómeno moderno. ¿En Argentina son un cabazo? Bueno, hablo de México por lo menos. En México también. En México también, no, en Brío. Pero el punto es que este fenómeno, este fenómeno de mentir o de generar noticias que no son ciertas, en fin, pues es algo que cobra una relevancia en los sistemas democráticos con la irrupción, pues sobre todo durante la década pasada o en la última década de las redes sociales. Esto cambia radicalmente, digamos, el modo en el que mentira y política intencional o no, la mentira... Una cosa era antes un tumor boca a boca y ahora es esto que explota y se convierte en exponencial. Que ese es el dilema que enfrentan las democracias hoy en día. Es decir, las redes sociales no nos hacen, a diferencia de lo que algunos pensaban cuando estas irrumpieron en la vida pública de las sociedades modernas, no nos hacen necesariamente más democráticos. Lo que hacen es que horizontalizan la capacidad de comunicar. Y el dilema que hoy tienen las democracias es cómo lidian, cómo conviven con este fenómeno que llegó para quedarse. Ahí diciendo, ¿no? Trump, por ejemplo, tuitea. Y yo puedo inmediatamente responderle al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que está diciendo una mentira. Que ese es el fenómeno de horizontalización. ¿Pero eso no es democratizar también? Democratizó el debate público, pero no necesariamente las redes generan una democracia de mejor calidad. Que ese es el dilema en el que estamos. No, no, por supuesto. La tecnología nunca es mejor o peor a la persona, ¿no? Las redes son un mecanismo. ¿Hay alguna manera de regular esto sin afectar a la libertad de expresión? Yo creo que ese es el gran dilema en el que estamos. Lo que hemos visto en los últimos, sobre todo después de 2016, que es un año de quiebre. Tuvimos las elecciones del Brexit, las elecciones del plebiscito por la paz en Colombia, las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Marcaron y colocaron este tema como uno de los grandes dilemas de las autoridades electorales y de los legisladores. Yo creo que de entonces a la fecha se han consolidado dos grandes modelos. Un modelo que apunta a la regulación, incluso a la criminalización de las noticias falsas. Pienso, por ejemplo, lo que ocurrió a finales del año pasado en Francia, cuando una iniciativa del presidente Macron, que criminaliza la fake news, criminaliza la dispersión, criminaliza a quien la crea, quien la construye. Hace corresponsable a las redes. Criminaliza a quien la difunde y criminaliza también a las redes si no las bajan, si no las contienen en un determinado periodo. Y el otro modelo es un modelo que empezó a ensayarse en México y que ha tenido una cierta aceptación con las elecciones del año pasado. No digo que sea una invención mexicana, pero que son, digamos, dos distintas actitudes que apunta más a combatir la desinformación con información. Es decir, apunta a utilizar las redes, no tanto en la lógica de regularlas, sino estos espacios en donde noticias falsas pueden diseminarse con una velocidad y una potencia, y eventualmente con consecuencias nunca antes vistas, utilizándolas, digamoslo así, un poco como el judo, ¿no? Es decir, como el propio espacio en donde, y para esto hay distintos mecanismos, en donde la propia autoridad electoral puede, digamoslo así, aparejar información allí donde estamos viendo que información es incorrecta, si información es falta, se dispersa. ¿Por qué la potestad es del Instituto Nacional Electoral en México y no de, no sé qué organismo? Sería muy bueno que el doctor nos cuente la historia, primero del IFE y después del INE, porque esto fue crucial en la transición de la democracia en México. Bueno, nosotros tuvimos, hace 30 años hay una gran apuesta, construcción institucional, digamos, entonces se crea este Instituto Federal Electoral que era el responsable de las elecciones federales. Con el paso del tiempo, este instituto se asienta, adquiere una credibilidad, una fortaleza institucional importante, y en 2014 se convierte, este IFE, que por cierto era una marca bastante consolidada incluso a nivel internacional, se convierte en un ente nacional, es decir, en un Instituto Nacional Electoral, que si bien no es ahora responsable solo de las elecciones federales, sino también de las elecciones locales, colabora con los entes de los estados, sería como las autoridades electorales en cada estado, México es una federación como la Argentina, y entonces adquiere potestad para emitir normas que regulan todas las elecciones, tanto las federales como las locales. El año pasado nosotros tuvimos una elección, la más grande que habíamos tenido en la historia, en donde no solamente se renueva la presidencia de la República y el Congreso, las dos cámaras en el Congreso Federal, sino también hubo elecciones en 30 estados. Nunca había habido una disputa por el poder tan grande, y evidentemente lo que había ocurrido en los años previos, esta amenaza de las redes sociales como un espacio en donde la desinformación cunde, nos colocó a nosotros en un dilema, y nosotros enfrentamos este dilema, diría, sobre la base de cuatro ejes. Primer eje, la autoridad electoral tiene que explicar lo que está ocurriendo, pero explicar no significa, digamoslo así, actuar cuando hay un problema, porque si tú explicas un problema, lo que estás haciendo es un control de daños. La explicación tiene que ser preventiva, anticipada, oportuna, proactiva. En un segundo momento logramos, y esto es algo que se ha replicado ya en muchos lados, hoy la Cámara Nacional de la Argentina tiene ya convenios de acuerdos, de colaboración, con las grandes plataformas de redes sociales. El INE fue en su momento la primera autoridad electoral en el mundo, que firmó convenios con Facebook, con Google y con Twitter, bajo esta premisa de utilizar las redes no para censurar, sino para generar mecanismos para que cuando una noticia falsa se disemina, pueda haber, digamoslo así, estar acompañada, que el usuario que está en contacto con noticia falsa pueda tener, oye, estás interesado en este tema, haz clic aquí, y pueda ser redireccionado a, digamos, espacios... Esa fue la mecánica que se impulsó con las redes. Exactamente. Eso y mecanismos de verificación empujados desde la propia sociedad. Es muy interesante, nosotros, no lo menciono, el ejemplo más cercano que tenemos geográficamente y temporalmente es lo que pasó en Brasil, ¿no? Con los grupos de WhatsApp que durante la campaña de Bolsonaro, bueno, que resultó en un escándalo mayúsculo, ¿no? Esto de que se compraban paquetes, que se enviaban con información contra el PT... Pero reaccionó WhatsApp mejorando... Sí, claro. Eso te habla también la dinámica del problema. Las elecciones de México fueron elecciones en julio y las elecciones de Brasil fueron en septiembre. Es decir, en dos meses el dilema ya dejó de estar en Facebook, en Twitter y en YouTube como originalmente venía ocurriendo y se trasladó por primera vez en redes cerradas, no abiertas, como WhatsApp. Y además WhatsApp modificó las cosas. Ahora, ¿no estamos exagerando, es una pregunta así, el tema de las fake news en las redes y no cuando un político miente en persona? Porque un tuitero dice una mentira. Ahora, un candidato, un presidente de los Estados Unidos dice una mentira. Y entonces... Es muy interesante, yo creo que... ¿Cómo regulamos? ¿Regulamos el tuitero y no regulamos el político? La buena manera de atender y enfrentar lo que está pasando, y esto que generó una atención a nivel global, el riesgo que en las redes tiene la desinformación para la democracia, yo creo que puede traer como, digamos, si logramos encauzarlo bien, si no entramos, creo yo, en una lógica de censura y de criminalización, como es una tendencia que está ocurriendo, que está difundiendo en algunos lados, puede acabar teniendo un efecto incluso benéfico. Es decir, que estos ejercicios, como les dicen, de fact-checking, de chequeo de noticias, de validación, que puede ser ejercidos por medios, pero también por organizaciones de la propia sociedad, terminen siendo también un mecanismo de control de la propia política. Y no solamente estén centrados a, digamos así, confirmar o desmentir ciertas, digamos, informaciones que cunden en las redes, sino también los dichos de los políticos. Si encauzamos hacia allá estos esfuerzos, puede acabar saliendo robustecida la misma democracia. Pero en términos comparativos, cuando uno analiza los problemas de la democracia contemporánea, y uno es una lista, uno jerarquiza los problemas, por ejemplo, el financiamiento de las campañas, o el uso de los recursos públicos, clientelismo, por ejemplo, para influir en el voto, y pone fake news, ¿qué es lo más importante con la experiencia que tú tienes en tantas elecciones? Si tuvieras que focalizar los esfuerzos para mejorar la calidad institucional. Yo creo que no puedes centrarte solamente en un punto, pero evidentemente el tema del dinero es el gran tema. La relación política, dinero y elecciones, es un triángulo ineludible de toda democracia. Largo tráfico, lavado. Un triángulo, un triángulo organizado. Y que, bueno, pero también tienen sus áreas de convergencia. Por ejemplo, uno de los grandes problemas, y ahí sí hemos avanzado en una regulación, pero sobre todo, digamos así, en colaboración con los gestores globales, con las plataformas que gestionan las redes, tiene que ver con el dinero que se está invirtiendo en redes. Porque, digamos, sí, lo que estamos viendo a nivel global es como lo que antes gastabas en la calle. En la ficha. Exactamente. Hoy lo estás, o incluso en televisión, en radio y televisión, aunque como en Argentina, en México, también tenemos la prohibición de compra y publicidad, ha habido una movilidad hacia las redes. Y con un problema, que las redes no están circunscritas a una territorialidad. Entonces, lo que sí hemos logrado es una colaboración de los grandes gestores que nos entregan información para poder identificar el gasto que está, las inversiones que están haciendo. Pero son, como ves, en fin, sí, temas distintos. Yo te diría que el tema del dinero es fundamental, es el gran problema, pero se entrecruzan. Vamos a terminar de votar a un auditor de redes. Un senador de las redes. Las mentiras de los políticos no se pueden regular. Yo creo que hay que tener cuidado. Un defensor del pueblo, un organismo. Yo creo que hay que tener cuidado de regular lo que puedes regular. Guarden el Dupi-Rais. No, obvio. Estas infulas, digamos así, de regulación, que te van... A nosotros nos dicen, pero ¿por qué no regulan el comportamiento de las redes? Digo, porque eso es irregulable. Mira, acá no puedo controlar la inflación, imagínate el comportamiento de las redes. Pero hay un punto que quería preguntarte. ¿Hubo en México influencia de actores extranjeros en el resultado electoral? Mira, déjame contártelo con una anécdota. El entonces secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Tillerson, visitó México en plenas campañas electorales mexicanas del año pasado. Y nos decía, cuidado con la amenaza rusa. Yo salí a los medios a dar una declaración y le decían, mire, gracias por el aconsejo, por la advertencia, nos estamos cuidando de los rusos y de los norteamericanos y de los mexicanos también. Mira, yo creo que aquí el... Qué tranquilizador. Bueno, son parte de la... Yo creo que lo que tienes que cuidar es eventualmente, por ejemplo, para todos los sistemas de información de eventuales intentos de hackeo. Pero eso ocurría antes. Sí, claro. Pasaran las elecciones de 2016. Y por otro lado, mira, yo creo que tampoco podemos pretender... La política es como el agua. Encuentra sus caminos. Si tú pones un dique acá, tarde o temprano va a encontrar otros. Y no quiero decir que con una actitud derrotista ni modo, pero creo que la realidad hay que enfrentarla con un cierto pragmatismo. Y sin pretender tampoco generar expectativas que luego no vamos a poder cumplir. Está muy bien. Está muy bien.